Pues bien, vamos a empezar con el primero que es Barrel. Este es Barrel, se los presento. Y obviamente tengo que agarrar la guía del muñequito. Como lo voy a ensamblar. Entonces, lo primero que voy a hacer es... Tengo que bordar la cara. Voy a tener aquí mi tortuga porque voy a estar empezando a quitar todo lo que es los alfileres. Me los acabé todos, miren. Me quedaron nada más estos pequeñitos y al final van a ver la diferencia. Entonces, este lo vamos a poner así. Voy a esconder todos los hilos. Pero quiero mostrarles las piezas, ¿ok? Antes de empezarlo a ensamblar. Voy a mostrarles esto lo que es la máscara. ¿Ok? Los bracitos, que estos tienen que ir bordados con los huesitos. Al igual que las piernas. Entonces son máscara, brazos. Estos son los pelitos. Estos son muy sencillos. ¿Se alcanzan a ver? No sé si alcanzan a ver. Pero, solamente se ponen como las barbitas en las bufandas. Y son aproximadamente de una pulgada y media o dos para que queden los pelitos así. Yo le recorté para que quedara parejito. Pero, pues, así. Y bueno, estas son piezas por separado. Fue una buena idea. Pero es mucho trabajo, como les dije. Es muy buena idea. Y bueno, ¿cuántas piezas son? Les voy a decir. Todas se van a poner así. Con lo gordito que queda del otro lado. Hacia este lado. Entonces, todas se van a ensamblar así. Así. ¿Ok? Entonces, esta sería una. Una. Dos. Tres. Ahí. Cuatro. Cinco. Y seis. De estas son seis piezas. Así. Son seis piezas. Que esto es lo que, bueno, en este, ahorita voy a acomodar para que quede así. Quedan como una pequeña pestañita, o ceja, perdón. Y esta parte de aquí va a quedar. Hacia adentro. Así. Tiene que quedar hacia adentro para que simule lo que son la costilla. Estas serían las costillas. Ya son seis. Y tiene tres, que esto equivale como al hueso de la columna. Estos son otros. Y estos son tres. Este es más pequeñito. Son tres. Uno. Dos. Y tres. ¿Ok? Voy a hacer un poquito zoom. Para que se alcance a distinguir un poquito de lo que voy a estar haciendo. Voy a tomar una aguja. Aquí es muy importante porque las agujas que vayan a utilizar hay de varias. Miren, yo por ejemplo aquí tengo todas estas, pero cada una de ellas tiene la uso de manera diferente. En este caso, como es un pequeño, entonces quiero mostrarles. Es mucha la diferencia. O sea, puedo usar la misma, pero sí debe de haber diferencia entre la aguja. Esta es más gruesa, tiene el orificio más grande, esta es más delgada y el orificio más pequeño. Entonces esta me sirve bien para este hilo o este estambre. Y pues para que se vaya ensamblando bien necesito una de punta. Esta es una puntita. No está ni picuda, ni filosa, perdón, o puntiaguda, ni tampoco está muy gruesa. Entonces esta está perfecta. Entonces lo primero que voy a hacer es que en las piernas voy a abordar esta parte. Voy a mostrarles. Voy a ensamblar lo que son las costillas, el hueso de en medio y lo que vienen siendo los bracitos y las piernas. Cualquier duda o comentario recuerden me lo pueden hacer abajo en la descripción. Bueno, nos vamos a ir aquí en la parte de en medio donde vamos a poner como el asterisco. Ahí está. Aquí estamos en medio, marcamos en medio. Este es nuestro frente porque aquí donde dice la unión de las vueltas. El cambio, ahí quedó. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar aquí, de aquí donde pusimos en medio, en el centro. Y vamos a volver a meter aquí el hilo. Y nos vamos a ir a donde queremos que se haga la hojita o el bordado. Aquí lo vamos a meter. Vamos a jalar poquito. Y ahí. Y otra vez vamos a meter donde teníamos aquí el centro de nuestra... Y ahí ya va a quedar. Ahora nos vamos otra vez hacia el otro lado. Y aquí hacia el costado. Metemos por aquí la aguja. Bueno, hay que estirar un poquito. Mantenemos aquí y nos vamos otra vez para acá. Y otra vez ahora del otro lado. Y nos metemos por aquí. Vamos a meterlo por acá. Me fallo aquí. Agarramos. Y ahí está. Bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos. Ahí está. Ya nomás para... Me ponemos la rótula. Un nudo y hacia adentro. Para esconder el hilo. Bueno. Vamos a... Había usado este mismo. Bueno, voy a ir para acá. En el centro. Lo mejor posible que se vea el centro, ¿verdad? Y vamos a hacer uno de costado. Lo metemos otra vez aquí. Hacemos el que va acá de este lado arriba. Y aquí. Nos pasamos hacia el centro otra vez. Y ahora vamos a hacer el de aquí abajo. Miren, siempre sale uno mejor que el otro. Y aquí vamos a hacer un pequeño nudito. Para aprovechar y cerrar. Es este. Este es el que voy a hacer en los bracitos. ¿Ok? Entonces. Voy a tomar. Deja a ver. Este va a ser así. Para que quede la... Lo que es la... Termino de la vuelta. Es que es esta. Del otro lado. Así. Hacia como hacia atrás. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a posicionar aquí. En el centro. Y luego nos vamos a ir. Al huesito. Que no quede tan torcido. Nos vamos al otro. Otra vez al centro. Mira. Este quedó torcido. Por eso se ve así. Hay que sacarlo. Lo volvemos a meter. Quedamos otra vez aquí. Quedamos otra vez aquí. Nos vamos hacia el otro lado. Quedamos. Quedamos la manera que no se tuerza el hilo para que el bordado se vea parejo. Si no, les va a pasar como me pasó en la otra pierna. Que se torció. Quedamos la manera que no se tuerza el hilo para que el bordado se vea parejo. Ahí está. Ahora nos vamos aquí al centro. No subimos un poquito. No subimos un poquito. No subimos un poquito. Por qué. Mentira. No lo hacemos. nos vamos a una orillita y volvemos a hacer el hueso nos pasamos al otro lado y otra vez se supone que tienen que quedar un poquito más separados yo aquí nomás le voy a poner un puntito y este va a quedar aquí de una vez lo voy a poner porque la otra parte pues ya nada más se las mostraría considerando la mitad como este está muy oscuro pues tal vez está un poco complicado explicarles ¿verdad? bueno y ya nada más le voy a cerrar aquí aprovecho y le pongo el nudito para que se ajuste bien y lo escondemos ya está lo mismo voy a hacer del otro lado ¿ok? entonces déjenlo hago y ahorita les digo como para poner las costillitas y tienen que quedar así como que lo curvo de este lado pero primero vamos a poner los del centro ¿ok? ahora si viene la costilla ¿ok? y y y y y Bueno, vamos a ver, entonces voy a hacer las otras dos y ahorita les enseño, ¿ok? Bueno, ya terminé, pues más o menos se ve, ¿verdad? Como que yo lo veo muy ancho, me imagino que hubiera quedado mejor si lo bordaba, pero pues bueno, ahí está, se ve algo chueco. Ahora vamos a bordar lo que es la carita. Vamos de color verde el contorno de la boca. Nos vamos a ir de aquí hasta acá para hacer lo que es la sonrisa, digamos. Aquí la parte que viene siendo como negra. Y ahora vamos a hacer los dientes. Se supone que debe quedar más o menos así. Entonces nada más vamos a hacer de un lado. Hacia otro. Para hacer los dientes. Que es lo único que se me ocurre. Entonces así va nuestra cara. Necesito sacar mi fieltro de color blanco. Muy bien, ya encontré este pedacito de fieltro. Y voy a hacer unos pequeños círculos. Ahora bien. Yo creo que ahí está. Muy bien. Ahora voy a agarrar el color morado. Que se supone que es con el que tenemos que bordar. Y así entre los hilos. Pues ya pasamos para el otro lado. Qué complicado se me está haciendo, la verdad. Qué complicado. Mejor lo hubiera dejado sin este... Lo hubiera dejado sin los... ¿Cómo se dice? Sin los ojos. Pero ese se me está haciendo muy complicadito. Aparte que demasiado tardado, eh. Bueno, con el morado ya acabamos. Y ya lo quitamos. Ahora bien. Aquí en la parte de aquí. Pues quedó muy diabólico el mono. Bueno. Ahora en la parte de aquí voy a hacer lo que es la nariz. Tengo aquí unos... Yo creo que voy a poner esos. Se me hace así, va que los uso. Entonces voy a usar este pegamento. Este pegamento se me hace muy bien. Nada más a ver si no me cuesta un poquito de trabajo ponerlos, eh. Les voy a decir por qué voy a poner este. Es porque a la hora de querer yo abordar algo siempre me cuatrapeo. Entonces mejor voy a poner los ojos. Hago esto para que... Al momento de que se pegue... Como en el barro. Si hay algo rugoso, se pega mucho mejor. Entonces, ahora sí. Yo creyendo que iba a acabar rápido y es... No, no, no. Qué vergüenza. Agarrar un alfiler... Viejo. Híjole. Ay, no. Tengo que le eche mucho. A lo mejor le pongo al ojito. Me hace más práctico. Uy. 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 Ahí está. Acá se pegó. Muy bien. Para que vean que no es tan fácil, eh. Chicos y chicas. Y aquí ya me llevé un buen rato. Entonces... Así quedaría... Ay, sí se pegaron re bien. Entonces aquí quedaría... La cara. Pues obviamente no me quedó tan... A ver, no se ve mal. Pero sí me quedó más de miedo. Y como tiene que quedar como máscara... Entonces... Lo único que voy a hacer es... Hacerle unos piquitos. Para que no quede... Pegada, pegada a la máscara, ¿ok? Lo que es enterarlo, ¿por qué? Con dos alfileres. Sí. Y hasta acá. Y voy a agarrar aquí nomás un pedacito. En la parte de acá arriba. Bueno, creo que prácticamente nomás a los costados, ¿verdad? Así, para que se vea como que la máscara... Bueno, en la parte de acá, pues vamos a esconder el hilo. Parece que así. Y ya está. Y pues bueno. Voy a darle aquí muchas vueltas para que se atore. esto es la otra manera de lo que no necesita hacer nudos pero que quedaría bien y pues bueno aquí ya nos quedó el este se llama barrel bar entonces así es como queda barrel ahora voy por la siguiente ok bueno hasta que acabamos este me lleve más de una hora para ensamblarlo eso es muchísimo tiempo entonces vamos con el siguiente